S.I. Records Él era Kenji Katsubi Nacido y criado en Japón Un guitarrista moderno Con grupo de rock and roll Y cuando menos pensaba Él escuchó un acordeón Flaco Jiménez tocaba La polca iba a seguir Se decidió en el momento Que iba a encargar acordeón Hizo la orden por correo Y de Alemania llegó Buscaba nota por nota Para poderla aprender Como Tony de la Rosa Kenji quería tocar Y lo apodaron el gato Por su acordeón sin igual Un japonés entre polcas De conjunto regional Cuanto la gente admiraba Conjunto J de Japón Tocando con alegría Del fondo del corazón Música Música Por el amor al conjunto Kenji dejó Kenji dejó su país Ario trabajo en el paso Donde vivió muy feliz En San Antonio tocaba Él no pensaba Él no pensaba Él no pensaba en morir Música Pero el cáncer es maldito Música Esa es la pura verdad Música Música En el 16 de mayo Año de 2003 De Kenji el gato Katsubi Supimos su fallecer Música Mi amigo y mi compañero Música Las gracias te quiero dar Música Fuiste el amor de mi vida Nunca te voy a olvidar Con cariño me despido Te canta linda Escobar Música